Como siempre doy el número de teléfono de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce tiene alguna situación de violencia doméstica, procure ayuda, orientación. No espere tarde. Si ve algún familiar, vecino, amigo en una situación que podría parecer de violencia doméstica, acérquese. Acérquese, oriéntele y sobre todo dele este número de teléfono, 787-722-2977. 722-2977 y probablemente usted esté salvando una vida. Mire, estoy vestido hoy de chinita, parece que un dron chinita, eso de la carretera. Me paran por ahí y dicen, ese no es leíto, es un droncito que pusieron ahí para que no choquen los carritos. Mire, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, alas, a rayos. Yo estaba hoy, me levanté bien, bien temprano en el día de hoy. Eran las 4 y 50 de la mañana cuando hice la primera lectura de Luma y había 1,242 abonados sin energía en ese momento. De casi millón y medio, solo 1,242. Verifiqué ese número y bajó un chililín ahorita. Verifiqué a las 7 y 57, hace unos minutos atrás. Y bajó, ahora está en 1,044. De las 7 y 57, a este momento probablemente ha habido una fluctuación arriba o abajo, ¿verdad? Este número está cambiando todo el tiempo. En San Juan solamente hay 59 abonados, 50, perdón, sin energía. En Ponce, 29. Mayabue, 131. Caguas, 239. Carolina, 194. Bayamón, 225. Y Arecibo, 176. Esa es la situación en este momento con relación a Luma, Lumita, Lumera. Bueno, vamos a meter caña a lo que a ustedes les gusta, a la política, a las cosas estas que nosotros vivimos. ¿Cuál será el tema del cual más se habla en Puerto Rico? Piensen por algún momento. Cuando usted prende la radio, prende la televisión, las redes sociales, lee el periódico. ¿Cuál es el tema que predomina a lo largo de los años y de las décadas? La política. Increíble. Y todavía hay gente que me dice, no, yo no me voy a meter política. Todo el mundo tiene opinión y todo el mundo. Que se la reserve es otra cosa, ¿verdad? Pero cada vez que alguien me dice que no es político y después me dispara un análisis y yo, je, y no es político, no mire para allá. Bueno, vamos a las primarias, los dos partidos principales, a repasar por dónde vamos. Siempre hay que hacer un repasito. A las ocho y media vamos a tener a Michelle de la Cruz, de la oficina de prensa del gobernador, para que nos dé el resumen de qué ocurrió durante la semana por parte del primer ejecutivo. Ya la semana que viene debemos tener a Sheila Anglero, pero hoy nos va a acompañar Michelle de la Cruz, que me confirmó, a las cinco y pico de la mañana estaba de pie. Me confirmó que en efecto va a estar con nosotros a esa hora. Vamos primero con la de La Palma, con la de La Palma. ¿Cómo va la primaria? Bueno, pues va calentando, va calentando. La comisionada residente, por ejemplo, ahora está atacando a la oficina del CORE y a Manuel Lavoie, que es el director de esa oficina. CORE 3 es una oficina que se creó el cuatrenio pasado en Puerto Rico, porque el gobierno federal, oigan bien los yanquis, los americanos, los invasores, los que dan los chavos, dijeron que para poder enviar el dinero, producto para la reconstrucción de Puerto Rico después del huracán, se requería una oficina que le diera el seguimiento y la repartición de ese dinero. Se llama CORE 3, se creó el cuatrenio pasado. Trump, presidente Trump, su administración, creó esta oficina. Si no está esa oficina, los chavitos no vienen. Lo pusieron como condición. Era obligatorio y es obligatorio. Pues la comisionada dijo que esa oficina no sirve para nada, que esa oficina tiene los fondos estancados, y que esa oficina hay que eliminarla y que se lo han pedido los alcaldes, dijo ella. Recuerden que el primer ataque que hizo la comisionada fue a la Junta de Planificación. El presidente de la Junta de Planificación le tuvo que contestar. El segundo ataque fue a recursos naturales, a la licenciada Anaís Rodríguez, diciendo que le están fabricando un caso a los suegros. Entonces ahora está atacando a Manuel Lavoie, que dirige la oficina del CORE 3, y dice que hay que eliminar esa oficina porque eso no sirve para nada. Y que se lo han dicho los alcaldes, ¿verdad? Pues Manuel Lavoie ha estado por todos los medios, desde ayer lo he escuchado y lo he visto en distintos programas de radio y televisión, explicando que le sorprenden las expresiones de la comisionada, porque él plantea que la comisionada debe saber que esa oficina no es porque nos da la gana o porque nos parece, que esa oficina la estableció, la impuso, la requirió el pasado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, republicano, y ella es republicana, y ella no dijo nada el cuatrino pasado. Y de hecho, en casi dos años y medio, este cuatrino tampoco había dicho nada. Fueron los federales, no se puede eliminar esa oficina porque se pierde el dinero. Pero dijo más, dijo, mire, durante el cuatrino pasado no se avanzaban en los trabajos porque se le requería a cada entidad estatal o municipal que para hacer las obras tenía que ser con reembolso. ¿Y qué rayos es eso de reembolso? Bueno, que yo hago la obra con mis chavos y después le pido a los federales que me den el dinero después que acabo la obra. Pero ¿cuál era el problema? Que los municipios no tenían dinero, por tanto no podían hacer la obra para pedir reembolso. Pues durante el cuatrino pasado, esa fue la gran discusión, el gran dilema. ¿Y qué ocurrió una vez llegó esta administración? Y el Luis en Fortaleza y Biden, presidente de los Estados Unidos. Que se logró, oigan bien, oigan bien, y esto lo pueden constatar para ver si Leito es un embustero, porque a lo mejor el embustero es Leito y no Jennifer, a lo mejor Leito es el embustero. Usted verifique si eso era así el cuatrino pasado. ¿Y qué se logró? Por primera vez, bajo la bandera de los Estados Unidos, en la Agencia Federal de FEMA, se permite ahora que se le adelante hasta el 50% de los fondos de la obra a cada municipio y a cada entidad que requiera fondos de emergencia. Eso no había ocurrido antes nunca jamás. Es la primera vez, por la relación que tiene el gobernador demócrata, con el presidente demócrata, y le permitieron, porque de lo contrario no avanzaba nada, porque si yo no tengo los chavos, ¿con qué rayos lo voy a hacer? Me tienen que dar por lo menos la mitad. Yo arranco y de ahí para adelante, pues, cumplimos. Pues eso se logró bajo esta administración. Pero anoche, en un programa de televisión, está Manuel Lavoie, y le ponen a dos alcaldes. El alcalde de San Sebastián, que es PNP, Javier Jiménez, buen amigo Javier Jiménez, a veces tengo diferencias con él, pero yo lo respeto mucho, es un gran alcalde. A veces, ¿verdad? Se pone potrón y se pone, ya usted sabe. Y Tato, García Padilla, el alcalde popular, hermano de Alejandro García Padilla, popular de la mata, los tienen ahí en la televisión, y les preguntan, oigan, alcalde, uno PNP y uno popular. La comisionada dice que hay que eliminar el CORT-3, y que eso no sirve. Y Javier Jiménez dijo, bueno, mire, eso es un requisito de ley federal, eso no lo podemos eliminar. Problema efema, que tiene mucha burocracia, pero en el CORT-3 se está haciendo el trabajo, y reconoció el trabajo que viene haciendo Manuel Lavoie. Entonces pasan a Tato García Padilla, y usted sabe lo que dijo ese hombre, popular, popular. Dijo, mire, no, aquí la oficina del CORT-3 está haciendo un gran trabajo bajo Manuel Lavoie. Fue más lejos, ¿sabe lo que dijo? Que el CORT-3 es antes y después de Manuel Lavoie. Que una cosa era antes, y una cosa es ahora. Cómo ha facilitado los trabajos, cómo trabaja para todos los alcaldes, cómo ha acelerado. Él hablaba de uniformar los procesos, para acelerarlos. Yo veía la cara de Manuel Lavoie y veía su cara de satisfacción. Manuel Lavoie es una persona muy comedida y respetuosa. Siempre, siempre, usted lo va a escuchar, muy respetuoso. Y yo sé que él tenía que sentirse molesto con las expresiones de la comisionada, porque si uno se está fajando como un león, si uno ha logrado cambiar cosas para que salga la obra de reconstrucción, y viene la comisionada residente, compañera de papeleta del gobernador, del mismo partido político, a decir que lo que uno hace no vale nada. Uno se revienta el espíritu. Porque es que es bien chévere ser comisionado y estar en aviones, para arriba y abajo, y bien peinado y bien perfumado, hablando gusanga, y sin arrollarse las mangas para echar para adelante la reconstrucción. ¿A cuántos parques, canchas, puentes, carreteras, escuelas, instituciones hay que ir y fajarse con los alcaldes para sacar los dineros? Qué fácil es hablar ñoña, por ahí. Y el alcalde popular, Tato García Padilla, reconoce la labor del Corp 3, la labor de Manuel Lavoie, y dice cómo ha acelerado y uniformado los procesos. El alcalde popular reconoce el trabajo del gobierno que Jennifer González dice que no vale nada. Para que vean por dónde va esta primaria, diciendo embuste la comisionada, embuste a todo vender, ella sabe que esa oficina es requisito de ley federal de su presidente Donald Trump. Ella lo sabe. Entonces dice que no están haciendo el trabajo. Y vienen los populares a reconocer el trabajo. Mire, mi hermano, uno mira eso y uno dice, mire, debe perder todo el mundo por ir para abajo. Olvídese, esto no vale nada. Sí, esto no vale nada. Aquí lo que vale es hablar ñoña y meter embuste. Tiene que venir un alcalde popular, nada más y nada menos que Tato García Padilla. ¿Usted tiene dudas de qué es popular? Nació con una bandera de la pava. Cuando nació traía una bandera de la pava. Pantierry Libertad. Tenía hasta una gorrita, como la que usa Luis Raúl. Pantierry Libertad. Y dice, reconoce públicamente, en vivo, en televisión, la labor que está haciendo el Coltré y Manuel Lavoie. Bueno, decir que esa oficina es antes y después de Manuel Lavoie no es cosa sencilla ni liviana. Pero ahí está Jennifer González diciendo que el gobierno no vale nada. No reconoce la baja en el desempleo inmenso que ha habido, histórico. El crecimiento económico, aumentos salariales como nunca, a los servidores públicos. ¿Cómo se mueve el proceso de reconstrucción en Puerto Rico? La deuda se logró, se logró establecer un acuerdo de deuda. No se eliminó ni un centavo en las pensiones. Nada de eso ella reconoce. Ella anda por ahí viendo con quién pelea. Y yo entiendo lo que le ocurre. Está desesperada. ¿Por qué está desesperada? Porque ella esperaba otro ambiente en esta época. Sí, ella esperaba otro ambiente. Y nadie entiende por qué tiene que haber primaria. Nadie lo entiende. Ella tiene que crear las condiciones para justificarlo. Pero ni los populares critican al gobierno. Jennifer González se dedica a eso. Creo que tenemos que llamar a Mario, a Emanuel. Y tenemos una situación en esa primaria. Y yo sé que los alcaldes del PNP se reúnen este fin de semana. Vamos a ver lo que deciden y de lo que hablan. Porque es insólito lo que estoy viendo. Yo me imagino que la semana que viene cogerá a otro secretario de gabinete y dirá uno por uno, uno por uno, que nada sirve. Ni los populares critican al gobierno como lo critica Jennifer González. Ninguno. Al contrario, usted sabe lo que es escuchar alcaldes populares salir en defensa del gobierno. Eso yo no lo había visto nunca. Pues eso está ocurriendo ahora. ¿Quién es la que está diciendo que la cuestión no funciona? Bueno, pues Jennifer González. Por ahí va la primaria. A los PNP, a los de La Palma. A ver, agarren esa gata por el rabo. Sí, resuelvan ese problemita y voten como les dé la gana. Ya les dije, yo soy un votito. Ustedes votan como les dé la gana. Díaz Leo, saludos a ratito público. ¿Cómo estás? Todo bien. Oye, tempranito a las cinco y pico de la mañana ya me estabas confirmando que ibas a estar conmigo. ¿Te levantas al amanecer? Madrugando siempre. Qué bueno. Todos los días. Qué bueno. Me alegro. Yo también. Yo estoy al amanecer dando vueltas ya por ahí, loco, por llegar al programa. Michelle, cuéntame, ¿qué pasó esta semana? ¿Dónde estuvo el gobernador? ¿De qué habló? ¿Qué se dijo? Pues mire, esta semana el gobernador participó en un foro junto a la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm, donde puede exponer los avances que ha tenido el gobierno en cuanto a la transformación energética con la colaboración de la administración Biden-Harris. Tú sabes que ya hemos hablado de que hay 133 proyectos de mejora al sistema eléctrico en proceso de reconstrucción, una inversión millonaria de más de 2 mil millones de dólares y te puedo mencionar algunos de los proyectos que se están trabajando. Seguro. Hay un nuevo sistema de manejo de energía, una nueva asignación para el manejo de vegetación, la modernización de subestaciones grandes como la de Monastillo. hay muchos proyectos que están trabajando y están en curso. Y fíjate que la transformación energética va a ser uno de los grandes legados del gobernador. Que Puerto Rico tenga un sistema de energía moderno, resiliente, con generación de energía a base de fuentes renovables, que como hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? La meta es que para el 2025 el 40% de la energía venga de fuentes renovables. Me llama la atención que Granholm continúa visitando con mucha insistencia este proceso que le encomendó el presidente de los Estados Unidos, que se hiciera cargo a través de la dependencia que ella dirige de energía, de esa reconstrucción del sistema eléctrico y veo la relación con el gobernador y cómo pueden estar de lleno dándole seguimiento a todo este esfuerzo. Es algo bien positivo. Yo nunca había visto un funcionario federal que con tanta frecuencia visitara Puerto Rico para una encomienda presidencial. Es la primera vez que veo un esfuerzo en algo que para nosotros es medular, que es realmente la reconstrucción de ese sistema eléctrico. Es una de las grandes prioridades. Y la realidad es que la relación del gobernador con la secretaria Granholm es muy estrecha. Lo vi, lo vi. Así que los avances van a seguir en progreso. Perfecto. ¿Te acuerdas que la semana pasada te adelanté que íbamos a tener un anuncio? Ah, me acordé de ti. Me acordé de ti cuando vi el marvete electrónico y yo dije, ¿Eres esto a la que me estás hablando, Michelle? El marvete digital, un compromiso del gobernador cumplido. Así es. Ya el martes pasado, que fue cuando el gobernador lo anunció, ya la gente puede registrar su sello de autoexpreso en la aplicación de sesgo digital. Aunque lo que es autoexpreso y lo que es el marvete son dos cosas distintas, con el mismo sellito se va a manejar lo que es el registro digital. Tú veas, Borges, acá en el programa lo estuvo explicando a nivel de detalle. Es bien sencillo, el proceso es bien sencillo. Estoy convencido que los buenos amigos y amigas que tengan que ir renovando su marvete lo van a poder hacer con mucha facilidad. Así es que esto es un paso gigantesco en dotar al gobierno de Puerto Rico de la tecnología que simplifica y acelera los procesos, dándole al pueblo lo que necesita, un gobierno eficiente. Y ya sabes que se han registrado más de 24.000 conductores. ¿Ya? Ya se han registrado más de 24.000 conductores. Así que exhortamos a todo el mundo que aproveche, se registre en sesgo digital para que cuando le toque renovar su marvete, no le quiten el sellito hasta el mes que le corresponda renovar su marvete y entonces puede usar ese sistema de marvete digital. Perfecto, perfecto. El gobernador también estuvo en Vega Alta. ¿Qué hacía por allá? Estuvo con la alcaldesa y anunciaron la primera piedra de un proyecto que va a ser bien importante. Es un parque multifuncional que se logra gracias a una inversión de 3.3 millones de fondos del programa de revitalización de la ciudad del CEDR del Departamento de la Familia. Y tengo que decirte que el gobernador quedó súper impresionado con la propuesta del parque porque atiende todos los gustos. Va a tener food trucks, va a tener áreas recreativas, un parque para mascotas, un circuito para caminar, una zona de juegos para niños, tarima, un cine. Es una propuesta súper interesante. Ok. Y esto va a ser definitivamente de gran atractivo para el desarrollo económico de la isla. Vi en esa visita un centro pesquero, algo que había quedado destruido después del huracán y se rehabilitó. Correcto, con el Departamento de Agricultura. Me decía Gabriel Rodríguez Aguiló que es algo fenomenal, que tiene dos plantas, bueno, algo moderno, sumamente moderno. También se inauguró ese día. Ese día, correcto, se fue a ver lo que ya se había trabajado de lo que es esa villa pesquera. Compartí también con algunos pescadores. ¿También con fondos federales? Correcto. Ok. Te comento que también el gobernador estuvo en Las Marías. Ajá. En Las Marías inauguró un centro educativo tecnológico en la residencial Jardines. Eso es con Edwin Soto allá. Eso es correcto, producto de fondos del Departamento de Vivienda Federal, así mismo. En Vegalta fue con María Vega, con la alcaldesa. Con María Vega, correcto. Exacto. ¿Y qué más pasó allá en Las Marías? El centro que se inauguró es en un formato de vagón, que hay seis en Puerto Rico, equipados con tecnología moderna para uso de los estudiantes y los residentes. Ok. La meta del gobernador, que lo compartió allí con todos los residentes que nos acompañaron, es que se inaugura un centro educativo tecnológico en cada uno de los complejos de vivienda pública a través de la isla. En todos los complejos va a haber unas instalaciones como esta. Esa es la meta. Ok. Y me decías que lo que se va a estar realizando en esas instalaciones, ¿qué cosa? Para estar bien claro. En el centro educativo tecnológico. Ajá. Se cortó la cinta. Es en un formato de vagón. Ok. Es un vagón que está equipado con computadoras, con audífonos. Las computadoras tienen programas de aprendizaje para niños por niveles, para que ellos lo puedan utilizar en el refuerzo de sus estudios. ¿Quién está a cargo de esas instalaciones? ¿Es el municipio o es el departamento de educación? ¿Cómo funciona eso? No, es el municipio con el departamento de la vivienda. El departamento de la vivienda federal puso los fondos. Ok. Pero el municipio es quien trabaja con esto. Ok. Y entonces, cuando hablamos de niños, ¿hablamos de todas las edades o un grupo en particular? De todas las edades. ¿Y esas instalaciones están allí para mejorar académicamente a esos estudiantes? Claro. Claro que sí. También tienen juegos, juegos educativos. Ok. Sí, eso es algo que por muchos años, ¿verdad? No solamente yo, medio mundo que he hablado. De cómo los niños con estos juegos electrónicos se entretienen tanto. Cómo incluir la educación ahí de manera que el niño esté, mientras juega, aprende. Mientras juega, aprende. Correcto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Pues mira, para nuestros adultos mayores, para nuestros niños, nuestros pensionados. Sí, como yo, como yo, los viejitos como yo. ¿Qué hay para nosotros? Eso lo dijiste tú. Bueno, bueno. Eso lo dijiste tú. Mira, yo no quiero ser solamente de la tercera edad. Yo quiero ser de la cuarta, de la quinta y por ahí para arriba, ¿sabes? De la sexta de todas. Claro que sí. ¿Qué hay para los viejitos? No, el gobernador anunció junto al Departamento de Hacienda que ya se han desembolsado más de 70 millones en los cargos correspondientes al crédito para personas de 65 años o más y para pensionados de bajos recursos. ¿Cuántos millones? 70 millones. 70 millones. 70 millones. Como sabes, hace un mes ya estuvo disponible la planilla para asignos y pensionados y ya se han procesado sobre 158 mil planillas, más de las que se habían procesado del año pasado para esta fecha. Vi al secretario de Hacienda, Paquito, con un grupo de personas de la tercera edad recibiendo los cheques y Paquito hace cosas que nadie más puede hacer por su edad, ¿verdad? Porque si lo hace un viejito como yo dicen que estoy haciendo es ridículo, pero lo vi allí brincando y toda la cosa y grabando una cosa allí. La verdad es que Paquito se la come. Yo creo que es el mejor secretario, digo, sin que no se me afecte nadie y si me enchismen, pero yo creo que es el mejor secretario de Hacienda que hemos tenido en Puerto Rico. Esa es mi opinión, no tiene que ser la de nadie más. Pues mira, pues Paquito, como tú dices, ha agilizado los procesos en Hacienda, ha minimizado esa burocracia para que el dinero llegue más rápido a nuestra gente. Así que ya ellos han procesado más de las planillas que se procesaron el año pasado. Wow, wow. De verdad que... Y no quiero... Es que es tan importante el paso que hemos dado gigantesco en términos de tecnología. En el área de Hacienda es una de las cosas dramáticas. En obras públicas con el sesgo. Ahora el maravete digital. Digital. Es tanto lo que se está avanzando que estoy bien contento porque cuando yo era legislador en los 90 uno soñaba con eso, pero lo veía lejísimo. Y ya no es un sueño, ya es una realidad que se está logrando en este gobierno. Es una realidad y nos ayuda en todo. Sí. Nos ayuda a agilizar el proceso, nos hace la vida más fácil, hace un gobierno más eficiente. Tenemos que insertarnos todos en esa tecnología. Claro, claro, claro. ¿Y qué más hay por ahí? Cuéntame. Mira, y no me quiero... Y no quiero que me cortes. Ah, no. Ya terminando. Ajá. Sin darte un dato. Dime. Tú sabes que ya en semana y pico empiezan las clases. Ah, sí, sí. Ya la semana que viene los maestros empiezan. Ajá. Pues esta semana ya se empezó a entregar a los directores de las escuelas la P-Card. ¿Has escuchado eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? P-Card. La P-Card. ¿Qué hago con esa tarjeta? Es una tarjeta de débito. Ajá. No de crédito, de débito. De débito. Que se le va a entregar a todos los directores. Ok. Esa tarjeta es una herramienta para que ellos puedan hacer compras inmediatas. Ok. De materiales escolares, de equipo didáctico, si tienen banda escolar, algún instrumento que necesiten. Y eso facilita que los materiales lleguen más rápido a las escuelas. Ok. Y entonces nuestros directores de todos los planteles van a tener esa tarjeta de manera que todo el material que necesiten esté disponible de forma inmediata. Eso es lo que va a procurar esta tarjeta. Las compras inmediatas. Eso es adicional a su presupuesto escolar. Ok. Es que si tienen que hacer una compra inmediata, ahí tienen su tarjeta de crédito para que puedan realizar esta compra. Excelente, excelente. Y yo sé, tal como hiciste la semana pasada, que me diste un atisbo, como dice alguna gente. Me anticipaste algo. Pues yo quiero que de igual manera me digas qué hay para la semana que viene. Dime alguito. Pues mira, déjame pensar. Déjame pensar. La semana que viene. Dime, dime. La semana que viene vamos a anunciar otro proyecto de vivienda. ¿Otro proyecto de vivienda? ¿Otro proyecto de vivienda? Sí, tú sabes que el gobernador, que la gente tenga vivienda segura. Claro. Es una prioridad. Y tiene el departamento de la vivienda corriendo haciendo que todo eso esté ocurriendo. Ok. Entonces debemos anticipar. La semana que viene tenemos un anuncito por ahí. Ah, pues qué bueno. Voy a estar pendiente. Tan pronto escuche eso, me voy a acordar de Michelle de la Cruz, que me dijo, leíto. Bienvenimos con vivienda la semana que viene. Michelle, que pases un excelente fin de semana y gracias por tu participación en el programa. Excelente trabajo. Mira, y como siempre, cuando me levantes por la mañana temprano, ya sé que tú también estás laborando. Que hoy a las cinco y pico ya me estabas contestando. Tremendo. Un abrazo. Claro que sí. Un abrazo. Gracias, Leo. Buen fin de semana. Ya escucharon. Igualmente. Ya escucharon cómo van las cosas. Y es que a la luz de lo que ha sido el proceso contra Donald Trump, recuerdo cuando a Bill Clinton también lo querían residenciar. Y pienso que los poderes políticos en los Estados Unidos, centrados en el Partido Demócrata y Republicano, están haciendo un mal uso del proceso de residenciamiento. Lo están cogiendo como un proceso natural, como un proceso cotidiano. Esta disposición que establece la Constitución de los Estados Unidos para iniciar el residenciamiento, o sea, sacar a un presidente en funciones, debe ser algo que se utilice en última instancia en condiciones sumamente extraordinarias, como fue el caso de Richard Nixon. Sin embargo, veo que ahora, tan pronto llega un presidente, el partido opositor en la legislatura federal, pues inician procesos de residenciamiento. Llega un momento en que la población, pues le pierde seriedad a ese mecanismo y entonces piensan que es meramente bueno, porque como aquel es demócrata y el otro republicano, pues se van a estar imputando procesos de residenciamiento uno y otra vez. Eso lleva a que la población tenga cada vez menos legitimidad del proceso y donde todo parezca no tener importancia y que todo se relaja a un elemento político partidista de oposición y de lucha y se le resta a los elementos constitucionales más importantes en una democracia. Y por ahí va el caso de Donald Trump. Fíjense que independientemente de las acusaciones que se le hacen, que son en extremo serias, estas últimas tienen que ver con un presidente en funciones que se alega en acuerdo con otras personas, conspirar para invalidar el resultado de una elección. Eso es un golpe de Estado. Y hay personas que piensan que los golpes de Estado, pues eso es por allá, en una república barata y pobre. Eso es una mala concepción de lo que es el proceso democrático. Hay distintas maneras de socavar las instituciones democráticas y no todas son con pistolas, no todas son con bombas. Y esta es una de ellas. Cuando usted incita a que ocurran conductas contrarias al orden establecido, particularmente para alterar lo que es un resultado electoral. ¿Cuál será finalmente la consecuencia de todo esto? Pues no lo sé. Lo que sí veo es que cada vez es más relajado la manera en que se atienden estos asuntos y se discuten en la opinión pública, pues como un caso más. Le erradicaron a otro como un caso más y no causa mayor discusión. De hecho, yo no veo ni grandes titulares sobre este asunto en Puerto Rico. En los Estados Unidos se discute a nivel polarizado. Los demócratas dicen que hay que meterlos presos y los republicanos dicen que es un héroe de guerra. Y entonces uno se pregunta dónde están los elementos que más allá de la cuestión esta polarizante política puedan evaluar esto en términos institucionales. Porque en el camino esos dos partidos políticos se pueden hacer pedazos, pero si en el paso de ellos se lleva la constitución, pues entonces no habrá mucho que detener, ¿verdad? ¿Puede cualquier presidente decir que se robaron una elección? Cuando un gobernante dice que se robaron una elección, eso tiene un peso enorme. Eso no puede ser algo que se tome relajadamente. Y para eso están los tribunales, para dirimir esas controversias. Y deben tener la fortaleza y la confiabilidad de la población para dirimirlas. Por ejemplo, en Puerto Rico hemos tenido diferencias en cuanto a resultados electorales. Sin embargo, en ninguna de ellas, ni PNP ni populares han reclamado ir a las armas ni hacer ninguna cosa ilegal, sino que se ha ido a los tribunales. Allí se ha decidido. No tiene que estar uno en favor de la decisión, ¿verdad? Uno la puede combatir. Pero finalmente se acata esa determinación. En el caso de los Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump, aquel fatídico 6 de enero del 2021, proclamó que no había perdido la elección, Giuliani, que fue alcalde de New York, acaba de admitir en una demanda, en un proceso civil, que mintió, que se puso de acuerdo con otras personas para imputar falsedad con relación a la elección. Y uno, yo veo eso y me impresiona tanto, porque no estamos hablando de Pancho Carequeso o el que dijo eso. Estamos hablando de una persona que tuvo en su momento un prestigio enorme cuando aquel asunto de las Torres Gemelas como alcalde de la ciudad de New York y una persona que no entendía, una persona respetable y cómo este pájaro ahora puede admitir tan sencillamente que él estuvo mintiendo sobre eso. Eso no es una cosa liviana. Y millones de personas creyeron en lo que él planteó. Eso es una barbaridad. Y todavía aquí hay personas que defienden esa postura. Para mí eso es insostenible. Y mire, puede haber personas que lo pongan en duda. Yo soy republicano. Yo soy republicano. Y me siento tan contento de ver una figura como el candidato que tuve ayer frente a mí, Francis Suárez, alcalde de Miami, una persona que ha logrado tantas cosas en esa ciudad, republicano como yo. Y me siento tan contento. Y se lo dije, para mí es el candidato. Si yo votara en esa presidencia, digo, y cuando llegue la cosa aquí republicana, él es el candidato hispano, consciente de lo que son las realidades. Ahí es que creo que deben estar las cosas. Y cada cual vota como quiera, ¿verdad? Por supuesto. Pero mire, tengo aquí a Chalimar Rivera. Chalimar, ¿cómo te estás? Bien. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Aquí escuchándote, escuchándote y aprendiendo. Bueno, ¿qué vas a hacer, qué vas a hacer? Chalimar, quise que estuvieras con nosotros. Pero eres una figura de los medios de comunicación. Llevas mucho tiempo en esto. Eres una mujer joven, talentosa. Te he visto en el panel que acompañas a otras personas en el Poder del Pueblo, donde te toca, pues, cuestionar a los distintos invitados que están allí. ¿Cómo tú te sientes en ese rol? La verdad que me encanta, me encanta muchísimo. Nunca pensé que iba a estar en ese rol. Digo, yo he trabajado, estuve dirigiendo la Oficina de Asuntos de la Juventud en Guayama por varios años, trabajando allá con el municipio. Y siempre me he dedicado al servicio público desde muy joven. ¿Te gusta eso? Me encanta, me encanta, me encanta. Me lo disfruto mucho, me gusta ayudar a los demás. Incluso no voy a hablar de lo que hice antes, como una academia donde ayudaba a las nenas a que fueran a sus competencias o a refinarse, a tener buena postura, a hablar mejor, una dicción. Pero siempre me ha gustado el servicio público, me encanta. He visto que tienes una inclinación por evaluar el proceso político. Veo que te llama la atención, que lo discutes. Y ayer cuando hablábamos de tu comparecencia hoy, rápido me tiraste un tema, me dijiste, Leo, veo algo que me preocupa. Veo que ningún partido político está enfocándose en esa juventud. No ves campaña, no ves cómo atraer a ese joven que está metido, que no es como en mi época, no había celulares ni cosas electrónicas. ¿Por qué tú piensas que no se acaba de dar ese engranaje entre lo que son los partidos tradicionales y la juventud? Yo creo que los partidos tradicionales, los dos principales partidos, el Partido Popular Democrático y el Partido Novo Resista, como que la juventud no le llama la atención en el sentido de que no veo esa campaña. Yo creo que nosotros estamos mal acostumbrados de que mamá y papá son populares o son PNP, van a ser por herencia, lo van a hacer por ellos. Ya esta juventud no es así. Como que sí te respeto, papi, sí te respeto, mami, pero yo tengo... Pero yo soy yo. Yo soy yo, exacto. Entonces no veo que estén atacando a esa gente. Yo veo muchos jóvenes que dicen, ay, yo no voy a votar, yo no creo en nada de eso. Yo no tengo ni la tarjeta. Y digo, veja, yo lo único partido que yo he visto que se está moviendo a eso es Victoria. Los demás, yo no veo a nadie atacando a la juventud. ¿Será una cuestión generacional que los que son los dirigentes de los partidos mayores corresponden a unas edades y a unas generaciones que les es difícil hacer contacto con ese joven? Sin embargo, los de Victoria Ciudadana son jóvenes y quizás les es más fácil. No sé si tiene que ver con eso, no sé si tiene que ver con el discurso, pero concurro contigo. Yo recuerdo que en la campaña, cuando yo corría para Cali de San Juan en el 2016, yo iba a distintas comunidades y la gente mayor, pues, con compromiso con el partido que fuese, ¿no? Pero cuando hablaba con los jóvenes, no, yo no estoy inscrito, yo no voy a votar. No, nada, nada, nada. Y te voy a decir una cosa, los jóvenes están listos. O sea, los jóvenes quieren ser parte. Esa es tu experiencia, eso es lo que tú recoges. Sí, 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 los jóvenes quieren, quieren ser parte. Lo que pasa es que no hay quien los llame, no hay quien los traiga. Y yo creo que eso es algo bien importante y no solamente para estos años subsiguientes. Estoy hablando para 10, 15 años. Los jóvenes no les, si no le inculcamos que esto es importante, no importa por el partido que tú votes. Tienes que votar, tienes que tomar la responsabilidad. Yo creo que ese es el primer mensaje que hay que llevarle a los jóvenes, para mí. En términos de las comunicaciones, ¿verdad? Porque los medios de comunicación juegan un rol gigantesco en todo este proceso. Y máxime, todo este asunto de las redes sociales, que yo no domino mucho, ¿verdad? Y veo que los jóvenes casi nacen con una computadora, con un celular en su mano. Pienso que ese es el mecanismo, ¿verdad? Para llegar a ello. No están mirando la televisión en los canales tradicionales, en los programas de radio tradicionales. Están en unas plataformas que son de jóvenes. Mis hijos que son, mi nena menor que tiene 16 años, ella no está escuchando radio ni viendo televisión, ella está en las plataformas de TikTok y otras cosas por allá. Y ahí es que se comunican y todo lo que me habla es de esas plataformas. Y yo no entro ahí, yo no sé qué está pasando ahí. No, sin duda, tienes toda la razón. El 70% de los jóvenes ahora tú los consigues por ahí. Pero todavía yo creo en ir puerta por puerta. Mira, si tú vas a, por decirte una cosa, eso es un método bien tradicional, puerta por puerta. Claro, pero yo creo en ese método. No hay nada más impactante para cualquier joven que venga a Leo Díaz y diga, oye, Chalimar, ¿cómo tú estás? Bien. ¿A qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Cómo va la universidad? Ese contacto tú atraes al joven. Ese contacto jamás va a ser sustituido por una red social. ¿Ese es mucho más efectivo? No, no, por supuesto. Eso es muchísimo más efectivo. Ah, claro. Tú lo puedes, tú puedes ir tanteándolo. Él puede, puedes ir llamándole la atención. Pero ¿cómo le llamas la atención a ese joven? Vamos. No es dándole un discurso del partido. ¿Cómo le llamamos la atención? Tenemos que crear un plan, porque tampoco si el muchachito, si empieza a ver que tú vas a hablar de política, te va a cambiar. Porque no le has llamado la atención, no lo has atraído todavía. Él no te va a consumir. Eso, esos jóvenes, yo no sé ya qué edad establecer como joven, porque yo me encuentro con personas de 35 años que los considero sumamente jóvenes. Y que todavía también están en la negación que no quieren votar, que no creen en nada. Así es. Así es. Los encuentro en edades bastante, bastante altas, con esa misma mentalidad. Cuando yo tenía 35, pues ya uno tenía que estar claro en la vida. 35, ya los 19, ya tú no estabas ya clarísimo. Y entonces veo que las circunstancias de esta sociedad también distintas. Los jóvenes, pues, no ven el matrimonio como una alternativa inmediata. Eso de estar comprando propiedades tampoco, alquilan. O sea, lo que eran los principios básicos nuestros, que es que cuando llegas a cierta edad tienes que estar casado, a cierta edad tienes que tener hijos, o a cierta edad. Ellos rompieron con eso. Como que no hay unos parámetros claros y quieren la mayor libertad posible. Yo me encuentro con muchos, Charlie Mark, que me dicen, no, Leo, no, no. Yo quiero calidad de vida para mí y no quiero tener hijos. O sea, y a mí me da duro eso, porque a mí me enseñaron desde chiquito que eso era fundamental. Y eso ya no es así. Si uno no entiende la mentalidad de esa nueva generación, no hay manera de comunicarse. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos gran parte de culpa del pensamiento del joven así. Cuéntame. Te voy a explicar. En casa te dicen, ay, no, yo no quiero que tú tengas la vida que yo tuve. Muchacho, no te cases. No tengas hijos. Entonces, ya nosotros le estamos diciendo, no tengas hijos. No te cases. Ya el niño iba con ese chip. Ese es el primer paso. El nene viene ya con el chip de, yo no quiero casar. Yo no quiero tener hijos. Yo no quiero pasar la vida que mi mamá pasó. Yo no quiero pasar el trabajo que... ¿Cuándo es el momento perfecto para tener un hijo? ¿Hay alguien que sepa eso? No, yo no. Es que si tú le preguntas a cualquier padre, te va a decir, eso no existe. Cada experiencia es un libro. Cada experiencia es un libro. Y todo el mundo pasa vicisitudes y todo el mundo tiene situaciones y problemas. Y todo el mundo tiene dificultades en el proceso. Claro. Entonces, si tú desde pequeñito le estás diciendo eso al niñito, pues entonces no te puedes quejar si no te da nieto. Claro. Fundamental, ¿no? Sí, sí. Yo por lo menos la experiencia que tengo en mi comunidad, amistades, familiares, son personas con 30, 35 años, me dicen, no quiero ninguna relación formal, no quiero tener hijos, pero es generalizado, o sea, no es uno que otro. Evidentemente, las tasas de natalidad han disminuido dramáticamente. Puerto Rico ya lleva muchos años donde mueren más personas que las que nacen. Tenemos una demografía cada vez de personas mayores, como yo, ya yo tengo 60 años. Y a veces bromeo muchísimo aquí con eso, pero esto es un asunto bien serio. Cómo la sociedad tiene que ir cambiando los servicios que da. Ya no es abriendo escuelas, porque hay menos niños, es abriendo EIDA, porque hay muchas personas mayores. No, pero y está bien, porque tenemos que dar el servicio, verdad, a nuestra población, pero realmente nos tenemos que dirigir realmente a cómo vamos a atacar y resolver esta situación, porque los niños que nacen se los llevan afuera porque no tienen oportunidades acá, no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Entonces eso hay que, de verdad, eso es un tema bien importante para nuestro país. ¿Te gusta la política? Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, me encanta el servicio público. Y ya veo que has trabajado en instrumentalidades públicas, has vivido de cerca lo que es la necesidad. Si has trabajado en el municipio, ahí es donde primero llegan las personas a procurar ayuda. Por supuesto. No es al gobierno central, donde primero llegan es al municipio. Cuando llegan las personas allí es porque tocaron puertas y nadie abrió. Y es el último lugar donde pueden atenderle las necesidades. La política partidista, entrar al proceso partidista, ¿te interesaría? ¿Lo has mirado alguna vez? ¿Lo has pensado? Realmente yo me disfruto los procesos. Yo ahora mismo no estoy, yo me estoy disfrutando del proceso de estar en el poder del pueblo, de seguir aprendiendo, si puedo ayudar de la manera que puedo ayudar, ayudo. Realmente estoy en el proceso que me encuentro, que es estar en el poder del pueblo. ¿Cómo tú crees que los medios de comunicación que rinden una labor tan importante en cualquier sociedad democrática, ¿verdad? Porque cuando uno prende el televisor, allí en Tele 11, y te ve a ti con tus compañeros realizando una labor de preguntar, de señalar, de requerir, de fiscalizar, que es tan importante a los gobiernos, ¿tú crees que los medios de comunicación están rindiendo la labor que corresponde en ese particular? En general, ¿verdad? Bueno, yo te puedo decir que por lo menos en el poder del pueblo, nuestra función que es llevar la voz del pueblo, cómo la gente piensa, las dudas que la gente tiene en su casa, pues yo creo que te puedo decir que sí. Porque nosotros realmente somos un panel donde las dudas que tiene mami, papi, tu mamá, tu papá, pues entonces nosotros ahí las discutimos y quizás los aclaramos. Sí te tengo que decir que yo creo que hay muchos medios que utilizan el medio para dañar o para elevar a una persona por un particular. Y eso a veces como que me choca. Pero en general yo creo que cada... El programa de usted es un programa sumamente ágil donde se lleva mucha información valiosa, seria, y a la misma vez es jocoso. A mí me encanta por eso. Yo trato, trato en este programa de hacer algo similar. Porque a veces pienso que los foros parecerían ser como si viviéramos en el peor lugar del mundo, que Puerto Rico se va a acabar, que vivimos aquí con una plaga. Y tenemos problemas como tiene cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Pero también tenemos la capacidad de resolverlo. Y a veces pienso que hay tantos foros donde parecería que nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada y que vivimos en el lugar peor del mundo. Y el programa de ustedes ayuda a descifrar cuál es el problema y a señalar cuál debe ser la solución. Y lo hacen de manera incluso jocosa. Y a mí me agrada eso porque la vida hay que disfrutarla. La vida no es una cosa que vinimos aquí a sufrir este mundo y que, ¿verdad? Y vámonos de este mundo porque ya no podemos más, ¿no? Tú estás diciendo algo bien importante porque qué mucho nos quejamos. Qué mucho nos quejamos. Qué mucho... Qué mal nos va. Pero, oye, nos va fatal. No hay dinero. Pero, oye, vete al mall. Que eso está lleno. Todo el mundo gozando. Todo el mundo comiendo. Yo creo que debemos de buscar eso mismo que tú acabas de decir. Soluciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y caminar por ahí por el camino de las soluciones. Que tenemos problemas como todos los países. Que tenemos situaciones como todos los países. Y nosotros en el Poder del Pueblo siempre tratamos, ¿verdad? De buscar esa solución. He visto que tiene mucha participación de la gente de la calle que ustedes procuran que el público se exprese. Me parece importante porque, otra vez, muchos foros entrevistan solamente a los líderes políticos, líderes de la empresa privada, las personas que son más vocales y que tienen más acceso a los medios de comunicación. Y yo creo que deben haber más foros, por ejemplo, como los de ustedes, que van y hacen entrevistas en la calle, le preguntan a la gente, a ese señor, a esa señora, a ese jovencito, a esa persona mayor que tiene, como ellos lo ven, ¿verdad? Y de esa manera, complementar frente al líder político, religioso, cívico, recreativo, cultural y tener esa combinación de cosas. Y yo veo que ustedes lo logran en el programa. Ustedes tienen una cosa que es desde un balcón. El balcón del pueblo. No, pero en el balcón del pueblo resolvemos las situaciones. Y yo quiero que tú sepas que, oye, la gente, hay veces que tenemos fila en el estudio porque la gente realmente quiere buscar resultados, resolver, que si el tubo se me rompió hace cinco años, nosotros vamos y lo resolvemos. Que si el poste se me cayó y no tengo acceso a la casa, vamos y se lo resolvemos. Yo creo que ha sido bien efectivo el balcón del pueblo. Ha sido espectacular. Es una plataforma que yo exuelto a todo el mundo que si tiene un problema, usted vaya ahí al balcón del pueblo que se lo vamos a resolver. Deben haber más foros como ese donde el pueblo tenga la oportunidad. De igual manera que llegan a la alcaldía que también vean foros televisivos, radiales, donde puedan tener esa oportunidad. Yo he estado evaluando la posibilidad de abrir un espacio en mi programa para hacer ese tipo de cosas también donde la gente pueda llamar o comunicarse de determinados problemas, de la naturaleza que sea. De lo que sea. Y nosotros hacer el mejor esfuerzo para tratar de solucionarlo porque abrirle las posibilidades a la población. Chalimar, tenemos que ir a una pausa, pero luego de la misma, toda persona que está sentada ahí en esa silla donde tú estás a las nueve y media de la mañana tiene que hacer una recomendación de almuerzo. Un menú. Hoy es viernes y te toca a ti recomendarle al pueblo de Puerto Rico qué debemos almorzar hoy. Ve pensando, ve pensando, pero mira, un menú chévere, ¿sabes? Quiero que bote en la casa por la ventana con ese menú que vas a... Yo espero que lo puedan encontrarle. Bueno, tampoco me digas algo que te van a encontrar así la Galapa con una iguana por allá, algo que yo pueda encontrar aquí en Puerto Rico. Tenemos que ir a una pausa y ya mismo viene Chalimar con la recomendación de almuerzo. Llévatela aquí a los muertos que yo he cargado. A mí también me tienen que cargar, mi hermano. La Dios seguro. Bien chévere. Y te tienen que... No, 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 no. Y el coro. El coro de la Universidad de Puerto Rico, cantarle al Ave María allí en la iglesia de Pilar en Río Piedra. No, esto está todo planificado. Yo soy un tipo planificado. Seguro que sí. Mire que... ¿Cómo no me van a cargar? Tú sabes los muertos que yo he cargado, Chalimar. Algunos ni los conocía. De verdad. Y los cargué por ahí para abajo. ¿Cómo no me van a cargar a mí? Ay, jajaja. Ay, Dios. A hacer los boas también. Chalimar. Y tiene tiempo el mensaje. ¿Cuándo es que va a salir el mensaje y todo? O sea... Seguro. ¿El libreto? Y voy a mencionar personas. Yo sé que fulano está aquí aunque me detestaba, pero está aquí llorando también. ¿Eh? Yo me encargo en esa cosita. ¿Sí? Tengo todo eso planificado, Chalimar. Olvídate de eso. Dile que va a ser los boas también de los... Están por los espressos también. ¿Ves? Ya yo creo que está bachero. Yo tengo dos o tres personas que van a estar pendientes a que eso vaya como es en sus horarios, en sus cosas, bien chévere. ¡Qué arraigas! Mira, Chalimar, yo despido unos duelos que hasta el muerto llora. ¿No? Sí, no, porque yo me emociono. Pásale un pañuelo al difunto que se emocionó. Mira, vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio. Chalimar, ¿qué tú recomiendas de almuerzo? Ay, Dios mío, yo me comería unas tortitas con habichuelas guisadas y patitas. ¡Qué arraigas! Espérate, espérate, suave, suave, suave. ¿Unas tortitas con qué? Con habichuelas guisadas y patitas. ¿Cuálquiera habichuela? Cualquiera, me gustan las rosadas así. Ah, pues está bien, rosadas, guisadas, ¿con qué? Con patitas. Con patitas. ¿Patitas de puerco o de cerdo? No es lo mismo, no es lo... Chalimar, no me miren mal. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, porque el puerco anda por donde quiera, es el que a mí me gusta, el que es el color de quiera. Sí, pues está bien, a mí también me gusta. ¡Eso es el día de eso! Mira, eso es duro para un viernes. ¿Qué, qué? Eso es brutal. Mira, ¿tú sabes con qué nosotros bajamos eso? Dale, Achero. Ahí está, ahí está. Pues te voy a decir eso, que queda perfecto con eso. Ahí está, cuadradito. No, no, nosotros... ¿Pero qué tú te comerías? No, yo me voy con eso mismo. ¿Tú te comerías eso mismo? No, 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 seguro. A mí me encanta la patita, me encanta, me encanta, con arrocito también, me gusta. Sí, arroz con tofilo, arroz con tocino. Arroz con tocino, bien chévere. Ahí en casa de mamá, mi mami lo hace ahí, a la leña. ¡Qué rico! ¿A la leña? No, y mi mamá hace la bichuela ablanda. Eso de que la bichuela de pote... Sí, no, 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 no. Acá en casa se hace como tiene que ser. Como tiene que ser. A ver, María. Ah, y ella no desala mucho la patita, eso de que, ay, vamos a desalarla. No, no, salaita. No, salaita. Pues si tú supieras... El aguacate. Ah, bueno, un aguacatito seguro, un aguacatito. Sí, 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 ahí. Si tú supieras que mucha gente espera este segmento y procuran almorzar lo que nosotros recomendamos. De verdad. Yo me encuentro gente en la calle y me dice, comimos hoy lo que tú dijiste, Leo, este, lo que sea. Ah, pues si se comen las habichuelas con las tortitas, usted manda en la foto que las vamos a subir todas a las redes sociales. La suben ahí en la página de Facebook, de Nación Z. Ah, pues sí, pues súbala, súbala. Ahí la subimos. Mira, Chalimar, quiero discutir contigo el asunto de la corrupción. Los casos que se dan y uno piensa cómo es posible que de tantos casos que hemos visto a través de los años, ¿verdad? Todavía hayan personas de todos los partidos que incurren en este tipo de conducta y yo no puedo entenderlo. O sea, ¿por qué se toman un riesgo como ese de ir contra ellos mismos y su familia, ¿verdad? Cumplir cárcel y todo eso. Y sé que está el afán de lucro y toda la cosa, pero gente que le dan discursos a la gente de que vengo a hacerlo distinto y toda la cosa. Uno ve funcionarios que acabando de llegar a sus puestos comienzan. Guayama fue un caso de eso. Donde un alcalde llegó allí y tan pronto llegó en Aguabuena para ser igual, en Guaynao para ser igual, en Cataño para ser igual. Y en ese de Guayama per se particular, él hizo una campaña en contra de la alcaldesa que ella era una corrupta que estaba haciendo las cosas mal, le hicieron una investigación a la alcaldesa y de momento, antes de nombrarlo, ya estaba robando. Sí, sí. Entonces, ¿tú sabes lo triste de esto? Y digo, y me apena muchísimo la familia de él. Claro, claro. Porque uno, ¿verdad? Tú sabes, uno se alegra del mal ajeno. Sí. Pero lo triste es que nosotros como pueblo confiamos en esta persona que nos dirija, que nos gobierne bien, que nos traiga soluciones, que nos ayude a progresar. Y eso es lo triste del caso, que el país pone a estas personas ahí. Sí. Y fíjate cómo no tiene que ver con partidos, fallan de todos los partidos, de todas las ideologías y con ese discurso, como tú muy bien señalas, diciendo, yo vengo a hacerlo distinto, yo vengo a hacerlo de manera íntegra. Y estos últimos casos que hemos tenido de personas acabando de jurar, Chalimar. Antes. Están ya en esta cosa y uno piensa, bueno, pues cuántos más habrá, ¿verdad? Porque, y no importa la pena que se le impone, porque hemos tenido casos de pena, de cárcel de mucho tiempo, ¿no? Y siguen incurriendo en este tipo de conducta y uno se pregunta, ¿y cómo lo podemos evitar? Porque aquí los delitos no prescriben, las penas son altísimas, ¿qué más uno puede hacer? Y ocurren en cualquier lugar, también en otras jurisdicciones. Pero tú no crees que ahora están como que pueden estar teniendo un poquito de más temor. Pues yo pensaba eso hace algunos años, pero fíjate cómo vino esta racha de momento que cogieron un montón de alcaldes ahí en ese revolú. Yo pensaba eso, pero no sé. Ay, yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí. a mí me encantaría, ¿verdad? Igual que tú, pensar que van a cambiar ese tipo de personas, pero no sé, algo me dice que el afán de lucro, el afán de tener dinero como de lugar y no importa lo que tú tienes, yo quiero tener más y de manera fácil y engañando. Y no solamente en el gobierno, lo vemos en la empresa privada, lo vemos con ciudadanos particulares, porque en el PUA, por ejemplo, millones de dólares se tuvieron que devolver y procesando personas por estar robándose el dinero federal del PUA. Y no eran políticos, eran ciudadanos comunes y corrientes. Y después se preguntan por qué nos ponen a la Junta de Control Fiscal. Exactamente. O sea, después nos preguntamos, pero si es que, Dios mío, queremos todo fácil. En eso, en eso vamos a mudarnos a la educación. ¿Qué cosas más podríamos hacer en términos de educación? ¿Tenemos las facilidades, tenemos los recursos, el sistema educativo, público, privado? Yo creo que hay que cambiar la manera de educar. Tú sabes que yo estaba hablando con una niña de 12 años, hace como dos semanas. Y yo la estaba escuchando y ella me estaba contando de que su maestra de, su maestra de, creo que de español, ella dice, ay, yo, 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 a mí me encanta mi maestra de español y me encanta la clase porque es que ella es tan dinámica. Ella nos hace, por ejemplo, este cuento lo vamos a leer, pero lo leemos de forma, jugamos, y ella nos hace juegos y las asignaciones son como en un juego y la verdad que nos encanta a todos esta clase. Versus las de matemáticas que es tan aburrida, ella nos pone todo así en la pizarra, escríbanlo, nos explica, tienen esta asignación larguísima, es tan aburrida la clase. Yo creo que, otra vez, tenemos que cambiar ese método de enseñar tradicional. Yo creo que debemos de buscarle la vuelta a los niños, cómo podemos educarlos de una manera divertida y que ellos, a la misma vez, aprendan. Yo estaba escuchando a esa nena y yo decía, qué razón tiene esa niña. Y ella es la que lo está viviendo ahora. Claro, claro. Bueno, como hablábamos ahorita, en la medida en que, tiene que ver mucho. Yo recuerdo maestros que más allá de dar una materia, se identificaban con el estudiante. Ser maestro no es nada fácil. No, muchas gracias. Yo no sirvo, yo podría enseñarle a jóvenes adultos ya a nivel universitario, pero niños de escuela elemental intermedia, yo creo que es la fase más difícil que uno hace para mantener la atención de una criatura que está creciendo, que está en formación, que sencillamente no quiere estudiar, que rayo quiero estudiar, yo quiero estar en el patio y quiero estar vacilando. ¿Cómo yo hago en el interés de esa criatura? Es lo que te estoy diciendo. Sí, eso que tú me describes. Yo escuchando a la nena yo decía esa maestra de español ella está haciendo lo que se supone que los maestros intenten hacer. Pero te voy a decir una cosa, los papás también se la ponen difícil a los maestros. Antes yo iba al salón y la maestra me diera la clase como me la diera yo tenía que atender y tenía que pasar la clase porque si no cuando yo llevara las notas a casa me iban a meter en la cara. Ahora si el maestro regaña al muchachito ahí viene el abogado del muchachito del papá. Entonces no dejan hacer el trabajo tampoco del maestro. En la medida en que los padres no se involucran en la educación de sus hijos y ven el sistema educativo como un almacén y donde yo meto al muchacho allí yo me voy a trabajar o me voy a hacer mis asuntos allí me lo crían y me lo cuidan y me le dan alimento y me le hacen todo y después lo llevo a casa y si no se acuerda a dormir le meto un cantazo para que se acueste y no fastidie más. No, le meten un cantazo acuérdate que ahora estamos que no, eso no puede pasar y acuérdate que eso ahora eso es ilegal y vas preso cuando antes te daban un bofetón y si tu maestro te daba y si tu maestro te daba ¿quién decía que me dio? No mami mister me dio ¿qué? Ahí mismo te daba tu mamá porque por algo el maestro te dio ¿sabes? Yo creo que los maestros dentro de todo hacen el mayor esfuerzo y no hablemos ¿verdad? de la paga ¿verdad? Ahí aumentó y aumentó con los mil dólares mensuales todavía ¿verdad? No somos competitivos pero acuérdate que ellos otra vez mira hablando otra vez de la niña que estaba hablando ella dice la maestra hizo unos buzones mira esto le hizo unos buzones que cada que cada uno el viernes podía dejarle un mensaje o una notita a un compañero obviamente la maestra yo me imagino que supervisa los mensajitos ¿no? pero esa esa iniciativa de compañerismo que ella está tratando de que los niños tenga es increíble es súper chula ella le ponía buzones en la pared a los estudiantes y ellos podían mandarle mensajes ¿sabes qué hizo? me dice mira tú sabes que Shalimar nosotros cuando llegábamos teníamos que juramentar que teníamos que portarnos bien que teníamos que pasar la materia con buenas notas juramentar juramentar levanta la mano no ella tiene todas las manos ellos dibujan la mano mira esto mira lo que hace esta maestra de Guayama ella dibuja así la mano del estudiante y la pega en la pared y todos ellos tienen su nombre ellos juramentaron portarse bien ellos juramentaron ser buenos compañeros sacar buenas notas eso está dime tú si no hay muchas iniciativas que se pueden tomar y sé que tenemos muchísimos miles de maestros a lo largo de tantos años que se nos graban yo estoy seguro que tú recuerdas unos que yo recuerdo que fueron fundamentales en tu educación igual que yo recuerdo ojalá que Missy Rivera de Jesús me esté escuchando y Missy Rivera de Jesús tenía un un bonche de reglas y decía dame duro dame duro de verdad tenía un montón y eran muchas y decía arriba dame duro y tú la recuerdas con cariño con mucho mira para allá mira te digo una cosa yo quiero demasiado a mi bueno hace poco grabé con una Missy Diana de Alba y yo la adoraba pero Diana de Alba pero que interesante que tú recuerdes a esa maestra con tanto cariño y tenía una regla que decía dame duro ay mi amor pero es que Missy Hortisi te cogía masticando chicle en el salón mi amor te pegaba el chicle en el pelo bueno fíjate y tenías un canto de pelo menos que interesante y claro no estamos promoviendo aquí ni la violencia contra los estudiantes estamos comparando esa sociedad que nosotros vivimos frente a la que tenemos hoy y ciertamente la educación yo he narrado aquí como mi papá pues me me obligaba a estar en el colmadito que él tenía cuando salía de la escuela yo no me podía ir para la cancha ni que se yo ni que allá en el barrio y yo vivía rabioso con eso yo odiaba el colmado pero este hombre me mantiene aquí como un esclavo me estaba enseñando lo que era el trabajo me estaba enseñando disciplina me estaba enseñando a ser una persona de palabras me estaba enseñando mil cosas que yo no entendía en ese momento pero luego las entendí y hoy doy gracias a Dios de que él hizo eso porque fue parte de lo que me llevó a conseguir cosas en la vida lamentablemente hoy le dan una tablet o le dan un celular en lo que trabajan y ponte a jugar ahí para que te entretengas para yo poder hacer esto cuando antes tú bien estás diciendo tu mamá tu papá te explicaban lo que estaban haciendo te ponían a ayudar por lo menos yo recuerdo cuando mi mamá trabajaba en una financiera yo le ayudaba a organizar los papeles yo la observaba y mi mamá escribía en la maquinilla en ese momento era maquinilla y ella estaba en la maquinilla y yo decía wow mami que rápido que rápido tú escribes y como tú escribes tan rápido y me dice mamita eso es con el tiempo práctica y yo la miraba y yo para mí era wow y yo le organizaba el escritorio los papeles el bolígrafo y para mí eso era brutal yo quería era un ejemplo a seguir yo quería ser como ella lo que ella estaba haciendo no estaba pendiente a nada esta discusión es importante porque otra vez pensamos que la educación de los jóvenes de los niños depende de una institución por allá un edificio donde hay unos maestros y eso comienza en la casa por eso es que yo insisto en que esta esta mentalidad de que todo lo resuelven los gobiernos cuando ocurre algo es que el gobierno no estaba no los primeros que tienen que estar ahí son los padres así mismo es quien educó esa persona quien lo formó quien lo vigiló si tú miras a ver nuestra conversación que estamos teniendo es todo maestro papá maestro papá que hace papá para educar que hacen los maestros para educar esto es 50-50 que yo hago que tú haces y ahí vamos vamos jugándola no obviamente tampoco esto va a determinar que el niño va a salir correcto o sea tú le puedes dar toda la educación sobre eso no hay garantía de nada tú le puedes dar toda la educación al muchacho de este carril pues logra su mayoría de edad y él decide toma sus decisiones acertadas o desacertadas pero que las dos que los dos partes hagan su trabajo exactamente yo creo que ese es pues lo más cercano a la seguridad de que ese muchacho pues vaya bien mira ya en el poder del pueblo cuáles son de las cosas que más se repiten en términos de las personas que vienen a hacer reclamos las peticiones los problemas que más se repiten debemos suponer que tiene que ver con Luma probablemente oye tú eres psíquico bueno porque la luz la luz se fue la luz la luz muchachos eso es un problema a veces acueducto le gana a la luz ah de verdad si hay veces que yo digo oye acueducto está en camino de ganar la carrera pero después el Luma viene y gana la pelea y la supera si si y la supera yo creo que ese es uno de los mayores problemas que estamos teniendo si ciertamente la reconstrucción del sistema eléctrico es fundamental y en términos de salud hay muchos reclamos sobre salud hay reclamos pero obviamente no tantos como los de pero si obviamente la falta la escasez de médicos si eso es un problema que se nos siguen yendo los médicos las mejores condiciones económicas de calidad de vida muy difícil competir con los ofrecimientos que le hacen en los Estados Unidos los médicos son increíbles trabajar de lunes a viernes de 8 a 4 pagándole 3, 4, 5 veces lo que le pagaban aquí o sea son ofertas que es muy difícil decirle que no pero ahora te digo también Leo que yo creo que también las universidades deben de de hacer un estudio de necesidad en el país que profesiones está necesitando el país para que ese estudiante cuando salga tenga trabajo no dejar no dejar es un debate es un debate inmenso porque aquí hay unas personas que quieren que hayan unos cursos en la universidad y que le dediquen montones de chavos que la gente tiene el diploma tiene un papel y que hacemos para ser desempleado exacto entonces es un debate inmenso porque tenemos unos recursos en la universidad y tenemos que repartirlos yo opino igual que tú cómo va a salir con un trabajo de aquí que se pueda mantener que tengamos un ciudadano que pueda echar adelante en la vida pero de qué rayos me sirve a mí un diploma que estoy desempleado porque queremos dos millones de abogados porque queremos dos millones o sea vamos a ver cuál es la necesidad de nuestro país en dónde estamos cojo y vamos entonces a incitar a los niños a que estudien por ahí y claro está de que les guste pero presentarle la idea de mira a ver si estos son este es el abanico de alternativas exacto esto es lo que hay afuera que está que estamos necesitando que está trending que está trending exacto está trending esa es una buena palabra para utilizar esto está trending afuera esto está trending aquí donde están los chavos y paga bien exacto porque hay gente que si uno utiliza la palabra gana bien o dinero ay es que la educación no debe estar cimentada en eso está bien no es que esté cimentada en eso es que vive en una sociedad como en cualquier otra que usted necesita los recursos para vivir contra pero es que la realidad es Leo es que a veces nos vamos muy románticos o sea está chévere ser romántico de vez en cuando pero uno tiene que ser real claro si tú no tienes como de vengar o sea tienes que pagar la renta la luz que está carísima el agua la compra o sea tu carro después cuando tienes los muchachitos la universidad del muchachito y sigue sumando y se sigue sumando ese pote no va a bajar de presupuesto de acuerdo contigo mire estos son los lugares ya sea profesionales o de oficio lo que sea yo busco una persona para que haga un trabajo en mi casa primero no lo encuentro y cuando aparece alguien tengo que pagar una cantidad de dinero sustancial porque se cobra caro bueno lo que estoy diciendo es que un plomero un electricista cobran bien claro y no tenemos plomero electricista ¿por qué? porque todos quieren ser abogados porque todos eso es otra cosa los papás aquí va otra vez los papás a veces le dicen ay no mi hijo tiene que ser tal cosa como si el plomero sea algo malo sí porque la profesión de estatus eso da una posición social importante yo soy importante porque tengo tal educación y entonces eso no funciona así es que la gente de antes que tenía digo tampoco es que vamos a decir ahora que la gente no estudia pero la gente que tenía un tercer grado oye sabía más que tú y que yo estoy claro en eso como nosotros enfocamos las instituciones educativas a potenciar la capacidad de ese ser humano teniendo una cultura universal porque tampoco es saber solamente de una cosa ¿verdad? no y otra cosa ¿cuáles son las habilidades de ese niño? exacto eso es tan vital y tan básico sí, sí tú quieres que sea o sea si no es bueno en matemáticas no es bueno en matemáticas no puede ser contable seguro pues si no es bueno en matemáticas no quiere que ese muchacho sea contable exacto exacto ¿cuáles son las virtudes? y si las virtudes de ese muchacho es bregar con tubos pues deja que sea deja que sea plomero el mejor plomero y va a cobrar bien y va a ser va a ser una persona exitosa exactamente porque la gente también dice ay no que el éxito el éxito bueno el éxito de la vida no es un trabajo vamos porque tú puedes tener todo el dinero del mundo y ser un fracaso como persona sí, sí así que deja que las personas sean exitosas en lo que quieren en lo que tienen habilidades y en lo que el país necesita tremendo ¿sí o no? tremendo chalimar se nos acabó el tiempo un placer un placer tenerte aquí tremendo oye ¿cuál es la recomendación de almuerzo? unas tortitas unas tortitas con habicholas quizás y patitas ah y espérate espérate ¿cómo es? y con qué bajamos eso ahí está chalimar ahí está tremendo chalimar un abrazo un placer tenerte aquí así es que traerme más a menudo me gusta bueno seguro te seguro que sí esa invitación está abierta ya te tendremos cuídate mucho buen fin de semana igual cuídate buen fin de semana bueno